muy buenas amigos cómo están cómo andan bienvenidos a un nuevo videito acá para el canal hoy pescando en mar chiquita volvimos a la lista a la lisa vamos a la lista ya agarramos lista el otro día volvimos a ver que hay muchísima agua eso es lo que hay pero vamos algo seguramente va a salir y si sale y es tenemos corazón tenemos peseto todo coloreado las líneas de lisa y movimiento un montón bueno vamos a encarnar acá tenemos corazón de vaca y peseto coloreado con rojo corazón de vaca y peseto en la bolsita con vainilla también colorado con rojo y acá adentro tenemos esta de lisa también por ahora vamos a tirarle con peseto y con corazón de vaca común sin colorear allá allá no fue uno están las lisas vamos a ver allá están saltando está picando en la caña pero o son lisa muy chiquita o son peje cambiamos de lugar nos vivimos al primer arroyo vamos a pasar la tranquera vamos a caminar para aquel lado y vamos a ver si ahí están porque de este lado nosotros la veíamos estábamos allá nosotros y las veíamos de este lado de acá acá adelante ahora sí ya casi hay mucho más movimiento que donde estábamos mucho más movimiento ahora vamos a tirar acá vamos a dar lindos viste que son pejes medio robadito sacaron una lisa otra vez como el otro día el primer pique un pejero robado de dos anzuelos se comió dos anzuelos el peje vamos a liberarlo si lo vamos a liberar vamos a liberarlo ahí va ahí va está con la che allá no me voy zapatero no escuchame no me voy zapatero un peje a cero vamos uno a cero bueno dale la encarna ahora ahora escuchame yo sé que vos sos el capo pescando lisa pero no te pongas tan cerca del borde movete para atrás que te cuesta ahí está sacaste alguna ya no todavía nada está complicado no está como el otro día que por lo menos picaba que pasó opa saltó una ahí y qué pasó con tu línea mira mira que está ahí abajo no están comiendo están jugando hay que ¿eh? la de atrás de tu hundió fuiste vos no ahí está lisita sí, sí, sí una lisa una lisa saltó justito ahí está no, padre eso no, una lisa sí, sí, sí lisita, lisita ahí va agarré qué buena una lisa agarré mira, está está, mira qué le pasó está lastimada ahí eso se lo habrá comido un manoteado bueno un peje y una lisa vamos bien ¿y vos? nada, por ahora por ahora tranquilo ahora sí están picando las lisas malas es como que se empezó a activar ahora se empezó a activar ahora la lisa y el peje también ojo pero se está moviendo mucho más pero las tenemos que atraer moviendo un poquito la caña hijo de mí vamos a chusmear acá la vuelta a ver cómo está a ver si podemos hacer unos intentos a donde pescamos el otro día alguien prendió fuego acá gente inconsciente mucha botella mucho vino, cerveza porquería muchachos llévense su basura no sabe volver sola la basura por ahora sería buenísimo que se la lleven lo otro día nosotros estábamos pescando acá abajo que llovió y nos metimos dentro de los de los juncos está muy alta se mueve la marea a las 7 y cuarto baja hay lisas pero están muy espaciadas porque no pueden no pueden no se quedan no imagínate nosotros estábamos allá donde están los chicos en el kayak pescando franco ahí después el siempre verde ahí tengo otra ahí tengo ahí tengo está linda ay es más linda sí es más linda papito está más linda vení 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 sacala sacala la cañita la cañita mira 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 esta es la cañita guarda que patina guarda la patinada guarda la patinada por favor mira mira que lisón es gordo ajustale y si hay agua mira mira que lisón mira que lisón la emoción la emoción la tenés que pelear dale 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 que la subí dale 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 pelea te agarró y te empezó a llevar la línea que linda corrida papi que linda corrida papi dale subila 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 es gorda bien gordito ahí está ahí la cansaste ahí la cansaste ay pero que no que se va a cansar con agua peor con agua tira dale ahí está dale subila dale subila dale subila dale 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 mira que lisa mira si papito mira que lisa esa si es gorda ay mira papi esa es más gorda de las tres que saqué yo mira papucho mira la cagarrita mira eso mira lo que es esto papá ay si 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 mira si 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 vamos mira que lisón mira mira que gordo que está mira mira que gordo que está vamos va para arriba si no eso se te soltaba no la había visto la había visto ah te dije cuando empieza a bajar vamos a empezar a agarrar pescaditos mis amigos hasta acá llegó el video de hoy bueno la verdad que saqué dos lisas una grande una chiquita un pejerrey y nos divertimos garpa esta parte de la laguna esta es la que garpa franquito volveremos vamos a volver y seremos millones por el momento le voy a dejar dos viditos dos por acá el botón de sugerencia por acá y nos vemos en un próximo vidito